Hola amigos, aquí mostrando un reproductor de música para Android. Les cuento que esto es un emulador, pero se lo voy a mostrar. Es un reproductor hindú y aparte de ser bueno y gratuito, es increíble el rendimiento que tiene, la calidad de sonido y la interfaz es muy manejable, digamos. No es nada del otro mundo, pero por lo menos ya van viendo cómo funciona. Acá tenemos las pistas, los álbums, los artistas, los géneros, la lista de reproducción y las carpetas. Ahora yo tengo una pista sola porque como es un emulador de Android no quise transferir todos los archivos. Pero acá tenemos la parte, esta es la parte más interesante que a todos nos interesa, o en particular a mí, viste, que muchos reproductor no lo tienen. El ecualizador, ¿no? El ecualizador tiene, viste, tiene un base boost, o sea, es como un turbo para los bajos, un nivelador, una expansión de bajos y el virtualizer. Esto es lo que te hace hacer un estéreo más expandido, ¿no? O sea, que te suene más abierto o normalmente como debería sonar, ¿no? Después tenemos efectos 3D, de habitación, small room, medium room, large room, etcétera, play. Y después tenemos los preestablecidos, los ecualizadores preestablecidos, como siempre, normal, clásico, flat, etcétera, etcétera, ¿no? Y me pareció muy interesante, 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 ¿no? Bueno, esto es todo, al cortito y al pie, espero que ustedes lo prueben y vean a ver qué tal les parece. A mí me parece grandioso, digo, de todo lo que he probado hasta el momento, me dejó sorprendido, este... y lo mejor que es gratis, ¿no? Que no tenemos que pagar ni un banco. Y... y como siempre, estas cosas gratis a veces es bueno hacer una donación, ¿no? Si... si nos parece que... que nos gusta o... nos da resultado que merecemos, este... es bueno apoyar y... y hacer una donación, ¿no? Este... bueno, ese... para dispositivo Android. Realmente no sé si está para Mac, pero... eso es una nota que... que aclaró lo último. Bueno, esto fue todo, espero que les guste. Hasta la próxima.